Como somos periodistas, también podemos calumniar, y todo en nombre de libertad de expresión, es una libertad de expresión. ¡Es el universo! 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 Pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los... ...perder nuestra forma de ser. Somos... Que la justicia está controlada, está mordazada. ¡Avamos al dictador! ¡Avamos al dictador! ¡Avamos al dictador! En la audiencia anterior, él dijo que el tiempo de caballeros se había terminado para él. El nuestro, nuestro tiempo de caballeros dura hasta la muerte. ¿Se parla de las horitas? Sí, sí, señor. Bueno, lo más importante es el voto salvado, lo cual es que estamos completamente de acuerdo con... Perdón, ¿qué le permite hacer el voto salvado? La decisión que se toma de hacer una noticia es pensando en si va a ser útil o no al lector al día siguiente. Esa es la razón del periodismo, la razón por la cual Ismael Pérez Pazmiño fundó el universo hace 90 años. Nosotros eso queremos seguir haciéndolo por 90 años más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!